Oración para el matrimonio Señor, no permitas que se pierda el amor que nos une a mí y a mi pareja. Que en nuestros corazones brote el deseo de querer luchar, para formar un mejor hogar juntos. Danos sabiduría para que cada decisión que tomemos se vea afectada positivamente. Ayúdanos en los momentos más difíciles de nuestra relación. Abre las puertas de nuestros corazones a la restauración espiritual, para que todo regrese a la normalidad y no suframos más deterioros en la relación. No permitas que nunca nos alejemos para que mis hijos no sufran el dolor de una separación paternal, porque sabemos lo duro y las consecuencias que traen para los niños afrontar la vida. Para que jamás se sientan solos por la falta de un padre y de una madre, bendice el pacto de amor que hemos hecho frente a tus ojos un día en el altar, ante todos mis compañeros y familiares, para que dicho celio de amor jamás se vea roto y perdure por el resto de los días. Amén. Hasta que la muerte nos separe. Amén. 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 Gracias.